Recientemente la senadora Lucía Trasviña se volvió tendencia por responder a favor cabrones al momento de votar para la eliminación de 109 fideicomisos, pero no es el único escándalo donde la senadora se ha visto involucrada. En febrero se dio a conocer que la senadora de Morena fue denunciada por un fraude realizado a través de su sobrino, a quien hizo firmar un pagaré y posteriormente realizar una transferencia por $67,000, dinero que nunca se reflejó. La persona afectada además recibió amenazas de muerte. En marzo gritó a panistas y priistas. Fue señalada de hacer apología de la violencia en junio de 2019, luego de que se difundiera una imagen en la que la senadora portaba un arma. Posteriormente el líder estatal de Morena, Alberto Rentería, aseguró que todo esto se trató de un montaje y aseguraba que en lugar del arma se trataba de su celular. En septiembre llamó sátrapas a los ministros de la Suprema Corte porque el ministro Luis María Aguilar propuso declarar como inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes del país. Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo, cabrones.